Que empieza a abrir la rueda, suena la guitarra, sonido Llegó la organización Verdugos Toda la barra de Santa Rosa y Zapa César Martínez, el motor, el gato, el tacos, el Freddy Para el pollo, amonos Vamos a empezar a bailar sabrosos, ahí va por el posi, todos los osos, toda la bata de Santa María Nativitas Mix Pedro Pérez Échale sabor, super el gallo, Santiago Chincocuá Amonos, pasa a vencer niños Freddy el Diablo, toda la roca loca San Pedro Martí, San Pedro Cosca Y Anet, Araceli, La Morena, por siempre y para siempre Mix Pedro Pérez La Compa Suena los amores Allá Vaya los amores Vaya los amores Primer posada De aquí la tengo Los Junior Aguilar 16 de diciembre Y mira los Junior El Botarga El Niñote El Chaparro Medina Y el Arroz Allá Vamos a bailar sabrosos Al ritmo de las cañas Un éxito de Pablito Perea León Miapá Orcus Allá Tenemos saludos para el Máscara El Chamay Todos los osos de Santa María Nativitas Llega la familia Sánchez Organización Colonialos Vamos a bailar sabrosos Arco Pines Tenemos saludos para el Salsas Para Iñadira Ahí va para el Salsas Iñadira Donde la barra de la Metropolitana Tercera sección Ciudad Nesa Allá Échanos los amores Cero para el Mamba De Radio El Negro Da la organización Dráculas Da la beca de Zacateco La Blanca El Richard Su compadre Gus Ya llegan los regañados César y los cuatro fantásticos Santa María Chincón Para Robert Sensación César desde Pensala Sexis Amorocos Geras Son en la familia Romero Envite El Erizo Alán el Pajarito Y en Tortas Da la organización Flexi Sioux Échanle sabor Arco Allá ¿Cómo dices? Allá Santa María Chincón Cuán Siboney La rumba caliente Ángel Campos Giovanni Linares Sábado 13 de diciembre Santa María Chincón Cuán Echale sabor Vaya los amores Arco Allá ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Pedro Pérez La Corte Vaya los amores A la organización Coloñeros Santa María La Chica La Chica Solidera Morele Lupita Sánchez Para el Chavo González La Corte La Corte La Corte La Corte Échale sabor A ritmo de las cañas Don Pablito Para el León Sonido Échale sabor Ese diablo Toda la Roca Loca San Pedro Martí Todo el Vida de Semana Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso Para mi esposa Lorena El Mono El Mono Esperando su nuevo con herido Toda la Vida Mix Pedro Pérez La Corte Vaya con sabor Vaya con sabor Vaya los amores Mix Pedro Pérez La Corte Vamos a bailar A ritmo de las cañas Allá Dice diablo Y llamaréis Para Fanny Con todo su amor De Leblanc Organización VEG Puro chingón Cuac Vamos a bailar sabroso Ahí está la Roberta El ballet El fosil Y el rojitos Mis directos Salud para el lado Zavala Chavo López Mix Pedro Pérez La Corte ¡Ajá! Esa noche Es cántalo Para el mosco Saúl Leobardo Y la niña Con mucho cariño De Corte De Riquillas Vaya los amores ¡Ajá! Dice ni militar Ni la marina Somos chopos Aquí en tu cabina Huesos Yair El chichero Y el mario El saletata El bomba Marcos y el Gonzalo Hoy y siempre Mix Pedro Pérez Ya llegó su herido Emperador Salúban los venados De Trasval Yonatan El Millán El Honofre Y el Tantán Toda la familia Millán Honofre San Felipe Venados De Trasval La Compe La Compe Se va a la cumbia Para el callo Estadeo Y Gael Toda la callomanía San Diego Chisgo Se va a la cumbia Su paramento Quiero ser así Leticia Warriors Cotizados Mix Pedro Pérez La Compe Un éxito de quien? Argo Ajá Suba a mi flaquita hermosa Margarita González Mi pequeña Jimena Es el Joy Todos los regañados De San Felipe Mix Pedro Pérez La Compe Se va a la cumbia Salúban a Edgar Nuestro amigo el cabezón Donde quiera que se encuentre Pedana Rocío Naye Beta Banderas El Conejo San Felipe Texcoco Mix Pedro Pérez Pedro Pérez La Compe Se va a la cumbia Pa' la roca loca Etiato La Compe La Compe La Compe La Compe La Compe Se va a la cumbia Ila Compe Existir La Compe La Compe La Compe Gracias.